Rapidito, rapidito, al ritmo de conga, un, dos, tres, tenemos tres outs. Media entrada amigos, vendrá a tomar turno el equipo de Los Pericos de Puebla. Vamos a una pausa y después de la pausa continuamos con más béisbol. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. Regreso al Parque Hermano Sardán para el primero de la serie entre Petroleros de Minitlan y Los Pericos de Puebla. La defensiva por parte del conjunto visitante es la siguiente en los jardines, César Rodríguez. Bien fajado el receptor César Tapia. El tirazo allá del jardinero izquierdo hacia el cuadro y el cuadro a home para tener el out número 3. Así que tenemos dos entradas completas, 7 por 2 ganando el equipo visitante. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Mega Cable HD Interactive. Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Mega Cable. El futuro anticipado en entretenimiento. Para lo que será la conclusión del tercer episodio. Rally de 7 anotaciones. Por parte de los petroleros de Amnatiplan. Ponen tierra de por medio. Ya que el conjunto visitante va ganando 8 a 2. Ante los pericos de Puebla. Pero esto todavía le falta mucho. Vendrá. 55 y el primero duró exactamente 3 horas. Si sale el patacito corto. La línea es en la segunda base. Sin problema. Si tenemos el A1 número 3. Cuatro entradas y media. 9 por 8 ganando el equipo de los pericos. Vamos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más. Féisbol. ¡Gracias! 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 Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar. ¡Ilimitados! Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo. ¡Ilimitados! 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M. La mejor. Y 98.7 Ixa Puebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red. 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. Mega Red. El internet súper rápido. De regreso al parque Hermano Cerdán. El juego ya es legal. Los Pericos de Puebla ganan nueve anotaciones a ocho ante los petroleros de Minatitlán. Mauricio Lara ya está aspirando a su cuarto. Tenemos siete entradas, seis entradas y media ganando el equipo de los Pericos. Nueve por ocho. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. Regreso al Parque Hermano Cerdán. En conclusión del séptimo episodio. Cambio de pitcher por parte de los petroleros de Minatitlán. Minatitlán es todo para Manuel Váez que lanzó una entrada completa donde enfrentó a cinco elementos permitiendo solamente un imparable. Viene su lanzamiento y vámonos como los grandes amigos. Bye, bye. Señor Lisson. El punche tirándole tenemos al lado número tres. Así que amigos aficionados, colorín colorado, este juego ha terminado. Gana el equipo de los pericos de Puebla en este primero de la serie. Ahí está la tirilla final, ocho carreras, catorce y parables, dos errores para el equipo visitante. Para el equipo de Puebla, nueve carreras, catorce y parables, cero errores. El pitcher ganador, Mauricio Lara, con salvamento de Jailén Peguero. El pitcher derrotado por parte del equipo visitante, el señor José Jacome. Así que mañana nos estaremos escuchando en punto a las 16 horas, cuatro de la tarde para el segundo de la serie. Agradecemos en los comentarios a Ernesto Romero, la crónica a Miguel Ángel Bill y a su servidor Gustavo Gutiérrez. Nos estamos escuchando mañana amigos. Recuerden que el béisbol es lo máximo. Hasta pronto. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más.